Música Tener mejor seguridad para los habitantes del municipio de Lerma es el objetivo del alcalde municipal, Jaime Cervantes. Por ello, se realizó la toma de protesta del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública, donde el ayuntamiento estará trabajando de la mano con los diferentes poderes de seguridad. En este consejo estamos integrados, digamos, todas las instituciones de seguridad pública, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal, la Policía Federal, pero también están las instituciones de procuración de justicia, ¿verdad? Jaime Cervantes dio a conocer que se están empleando estrategias para seguir disminuyendo la inseguridad dentro del municipio. Muy atentos para ver cuál es el delito que se está dando en cierta región o en cierta comunidad, para que luego entonces podamos nosotros, como Policía Municipal, establecer la estrategia, la estrategia que tiene que ser precisamente con lo que está pasando en la comunidad. Más de 60 millones de pesos ha invertido el Gobierno Municipal en materia de seguridad. Hemos invertido en tecnología, en infraestructura, en capacitación, en fin, le hemos dado la importancia que tiene Lerma. Ahora ya con toda esta infraestructura y con toda esta tecnología y con toda esta coordinación, pues ya nada más nos resta, pues como dicen los chavos, ponernos las pilas y dar resultados. Dar una mejor calidad de vida a los lermenses mediante acciones que lo favorezcan, así es como trabaja el Gobierno de Jaime Cervantes. Vamos a trabajar hasta que la percepción ciudadana, pues, este, sea ya de confianza. Sé perfectamente que falta mucho por hacer, sé que están pasando muchas cosas, pero estamos luchando todos los días por la seguridad y las familias y nuestros hijos del municipio de Lerma y vamos a seguir haciendo. Con imágenes de Rafael Fuente, para TV Urbana Noticias, Patricia Tomás.